Y esta trova de oro ocurrió en el Festival Rey de Reyes del año 1991 y fue una respuesta de Jorge Carrasquilla González a Germán Carvajal Minicicui, que fue el que ganó ese Rey de Reyes. Ese día estaba ahí el alcalde de Medellín, que era Omar Flores, había venido también el alcalde de Bogotá, había una comitiva grande ahí como de la parte política y Minicicui empezó como diciéndole al alcalde que la gente le quería que en Medellín hubiera paz, a lo que Carrasquilla contestó con una trova muy bonita. Vamos con la trova de oro. Medellín, todos le dicen que busquen la paz para Medellín, por eso la trova en bella y en batalla sin igual sirve para evitar la guerra del revólver y el puñal.